Reto 30 días de oración por tu pastor. Día 15. Da, pues, a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? 1 de Reyes 3.9. Alaba a Dios por el liderazgo de tu pastor y ora que él tome decisiones piadosas. Ora que él lidere con un corazón de pastor y que siempre hable la verdad en amor.